Y bienvenidos a nuestro observatorio rural, un espacio para actualizar junto a ustedes los principales indicadores agropecuarios. Comenzamos como lo hacemos de manera habitual con el mercado ganadero, con avidez por ganados pesados. El mercado de hacienda se presenta ágil con una flecha hacia arriba en los valores. La firme demanda que existe por los productos cárnicos de los mercados y también la persistencia de las lluvias volvieron a volcar la balanza a favor de los ganaderos con un nuevo repunte a nivel de los precios. La referencia para el kilo de novillo gordo en segunda balanza trepó a los 3 dólares con 31 centavos, aumentando 3 centavos respecto a la semana pasada. Según el último reporte de la Asociación de Consignatarios de Ganado, la faena se mantiene en el eje de las 40.000 cabezas. En lanares, con precios estables, el mercado se presenta fluido, con referencia por los borregos y también por el cordero pesado. En cuanto a los precios, se repitieron los valores la semana pasada con un cordero pesado por kilo en los 3 dólares con 64 centavos. El operador de negocios ganaderos, Darío Marrero, alesó el mercado ganadero y lo hizo en estos términos. Con una demanda que viene afirmándose en lo que se refiere de parte de la industria, en las faenas, ansiosamente estamos todos esperando esta movida de parte de la industria, para felicidad y tranquilidad del mercado, se empezó a dar ya desde hace un par de semanas, con volúmenes ahí en el entorno de los 40.000 vacunos, siendo sostenidas, también acentuándose los valores, con una flecha para arriba en todas las categorías. Yo creo que eso evidentemente le ha transmitido cierta tranquilidad al mercado. Y bueno, después lo que es el clima, que eso ni que tal vez viene jugando su papel y viene dando una mano excepcional. Un remate que se venga alineando tan favorablemente clima y mercado como el que vamos a tener ahora, yo creo que ya hace algún tiempito que no lo teníamos. Vamos, ¿no?